Otra mano Tú solo Hoy me levanté por la mañana, extrañando tu cuerpo aquí en mi cama Son las cinco y todavía no me llaman, no sé qué voy a hacer, voy a enloquecer, bebé Hoy me levanté por la mañana, extrañando tu cuerpo aquí en mi cama Son las cinco y todavía no me llaman, no sé qué voy a hacer, voy a enloquecer, bebé Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos, te vi apenas llegaste así quedé como cumplido Tus ojos tan bonitos se acercaban a los míos, quería conquistarte suspirándote al oído Hola cómo estás, qué gusto conocerte, yo no soy así pero quisiera poseerte Le pido a todo mi santo que sea mi noche de suerte, para poder amarte, para poder tenerte Y fuimos más que amigos, y fuimos arena y mar Están escritos en el destino, que nos íbamos a amar Pero si te vas, puedes regresar, si me quieres llamar, si me quieres llamar Hoy me levanté por la mañana, extrañando tu cuerpo aquí en mi cama Son las nueve y todavía no me llaman, no sé qué voy a hacer, voy a enloquecer, bebé Hoy me levanté por la mañana, extrañando tu cuerpo aquí en mi cama Son las nueve y todavía no me llaman, no sé qué voy a hacer, voy a enloquecer, bebé Me estás subestimando la melancolía, porque en el juego del amor siempre gana la agonía Yo lo sabía, si te repongo que mañana, en un avión nos vayamos pa' la bala Tú y yo nos vamos a disfrutar, tú y yo nos vamos a enamorar De nada te tienes que preocupar, and everything is gonna be alright Y fuimos más que amigos, y fuimos arena y mar Está escrito en el destino, que nos íbamos a amar Pero si te vas, puedes regresar, si me quieres llamar, si me quieres llamar Hoy me levanté por la mañana, extrañando tu cuerpo aquí en mi cama Son las once y todavía no me llaman, no sé qué voy a hacer, voy a enloquecer, bebé Hoy me levanté por la mañana, extrañando tu cuerpo aquí en mi cama Son las once y todavía no me llaman, no sé qué voy a hacer, voy a enloquecer, bebé Mírala como camina, modelo de televisión es una diva Esa nena está completa, se alborota la coqueta y yo soy adicto a su medicina Mírala como camina, modelo de televisión es una diva A mí me gusta como gira, me conquista, me domina, me satura el descibe de la cocina Me pasé la noche amándote y la mañana llorándote Paso mi vida pensándote, queriéndote, extrañándote Pero si te vas, puedes regresar, si me quieres llamar, si me quieres llamar Hoy me levanté por la mañana